El Gobierno de Nuevo Laredo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas, realizaron una rodada naranja para recordar la importancia de espacios libres de violencia contra las mujeres en los ámbitos laborales, familiares, sociales y públicos. Nuestro mensaje es cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, así lo precisó Olga Sosa, Secretaria del Trabajo del Gobierno de Américo Villarreal Anaya. Esta actividad, impulsada por Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, forma parte de las actividades programadas en diversos municipios del Estado para sumar esfuerzos por la paz, la armonía y la concordia.